O sea, yo, yo... ¿Tú no crees que Luis tenga buenas intenciones? No, 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 no creo... ¿Tú no crees que tenga buenas intenciones de un presidente? No se utiliza. Ya te dicen, este tipo mató, este tipo robó, este tipo violó, este tipo cometió actos de corrupción. Y a veces, muchas veces, los presidentes se dejan marear de esas alturas que produce el poder onímodo que tiene en países como el nuestro. ¿Cuál es el mérito? Dígame, ¿qué usted ha hecho? Ah, no, espérate, yo he sido extremadamente buena como jueza. 20 minutos que prometen ser muy intensos porque tengo acá frente a mí a Valentín Medrano, un hombre que habla sin maquillaje y que dice las cosas de manera frontal. Valentín, recientemente vimos al Estado como tal conmoverse porque una encuesta que andaba de despacho en despacho mostraba cuáles eran los funcionarios peor y mejor valorados del gobierno. Yo me dije, no, pero esto es algo inaudito. Es la primera vez que un presidente decide despachar a funcionarios vía una encuesta diciéndole, mira, esa es la razón por la que te voy a cambiar. Un más 83 en peor valoración y apenas un 7 es muy buena. Yo me dije eso porque ¿quién puede tener interés, el empresariado, en hacerle llegar una encuesta a cada funcionario a su despacho? Eso viene directamente del palacio. ¿Qué te parece esta modalidad de, digamos, decirle a un funcionario por qué se le va a quitar de su cargo? Es un funcionario nefasto, muy impropio de una correcta y buena administración. Sobre todo, hay funcionarios que la función misma le hace impopular. Tú no puedes pretender que, por ejemplo, un jefe de la policía sea popular. Tú no puedes pretender que un ministerio público, que lo que hace es apresar personas, indefectiblemente, de que eso tenga algún tipo de mensaje tendente a la consecución de establecer que el ministerio público y la policía trabajan por el bien colectivo para imponer el orden y para proscribir los actos de transgresión a las disposiciones punibles. Eso es bien es cierto, pero la función misma de algunos funcionarios no es para ser aplaudidos. Y de hecho, la administración pública no es para procurar aplausos. Muchas veces, medidas que deben ser tomadas, ahora se habla, por ejemplo, de una reforma fiscal. Yo no sé, como no soy tan ducho en el ámbito de la economía, no sé si realmente nosotros tenemos necesidad de la implementación de una reforma fiscal, pero es algo que tiene su cuota, su parte, su afectación en la popularidad de la persona que vaya a tomar la decisión de implementarla. ¿Por qué? Porque la gente está acogotada, asfixiada de impuestos. Y si te van a aumentar los impuestos o si te van a imponer impuestos nuevos, por lo regular la gente tiene reticencia a aceptarlo. Indefectiblemente que sea bueno a futuro, pero en lo inmediato es una medida impopular. Entonces, ¿cómo tú puedes, como administrador de la cosa pública, entender que esto es un concurso de belleza y que es un asunto que tiene que decidirse por aplauso? Bueno, pues si vamos a hacer así, sustituyamos a todos los administradores públicos, las personas que están en el tren de la administración pública, por vedetes, por artistas, por influencers. O sea, personas que tienen ya de por sí una cuota de aceptación y popularidad en las personas. Dime algo, ¿tú estás de acuerdo? Y lo dijo en su momento Danilo, lo dijo también Luis Abinader. ¿Tú estás de acuerdo con la remoción de un funcionario por el simple acto del rumor público? No bajo ninguna circunstancia, porque eso es proscribir todo lo que la ley establece como garantía penal sustantiva. El rumor, y creo que se trata específicamente de un rumor que implique que la persona ha definido en su conducta un acto de proscripción a las disposiciones punibles. Pero en el mismo momento en que yo, como jefe tuyo, al simple rumor de que tú has cometido un presunto delito, te separe de la función, yo le estoy dando aquí esencia, entonces estoy violando la Constitución, porque la Constitución dice que toda persona se presume inocente hasta que una decisión de un tribunal con la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, diga lo contrario. Entonces, si tú, como jefe de la administración pública, por el simple hecho de que alguien ponga a circular un rumor, porque también estamos en la era de la posverdad, donde todo lo que es verdad ahora es lo que parece ser y que no necesariamente es aquello que ustedes creo, los comunicadores son los más especialistas en la concreción de conceptos al respecto. Por ejemplo, que ustedes dicen, la apariencia. La apariencia de verdad es verdad, pero es la apariencia de verdad verdad o la verdad es la real verdad. Ante esa disyuntiva, tú no puedes darte el lujo, entiendo yo, como jefe de un Estado, de subrogarte también en la condición de juez, porque al momento en que tú separas a una persona por el rumor, tú lo estás sancionando, lo estás presumiendo culpable y lo estás, como lo estás sancionando, tú te estás subrogando en la condición de juez. La administración pública permite eso. La administración, desde el punto de vista legal, la ley 4108, en lo que tiene que ver con la carrera administrativa, la ley 247-12, las leyes que tienen que ver con el ámbito de lo administrativo, permiten esa posibilidad. Bueno, esos cargos de los que el presidente puede disponer son de los denominados cargos de libre remoción o de fácil remoción. Por vías de consecuencia, es facultativo del presidente de la República disponer de que una persona esté o no esté en el tren administrativo, pero cuando lo hace basado en un rumor, basado en una campaña publicitaria negativa que se le haga, entonces el presidente de la República le está dando exquisencia. Y si se tiene visos penales, pues entonces el presidente está diciendo, te presumo culpable. Pero, ¿por qué entonces los presidentes echan manos de esa retórica? Lo dijo, o sea, Leonel no lo hizo, pero recuerdo perfectamente que lo hizo Danilo, lo dijo, y lo dijo también Luis. Danilo lo hizo como parte de su campaña, después echó para atrás, incluso lo dijo, dijo lo contrario, pero Abinader, aunque no lo cumpla, se ha mantenido diciendo eso, el rumor, el simple rumor. O sea, ¿no están entonces ellos violando retóricamente la Constitución? Claro que sí. Y además están asumiendo un rol que la Constitución y las leyes no le dan. Porque a veces los presidentes se confunden tanto con respecto a lo que es la administración pública desde el solio presidencial, que olvidan de que no es la administración de un asunto personal y propio, sino un asunto que es del colectivo. Y confunden lo de ello con esa administración que les dable de forma precaria por un tiempo determinado. No hay un mandato eterno con respecto a la cosa pública. Y a veces, muchas veces, los presidentes se dejan marear de esas alturas que produce el poder onímodo que tiene en países como el nuestro, en un sistema presidencialista, ese puesto, la sillita, como les decía, de alfiler, como les decían en los tiempos de Balaguer. Y eso a veces tiende a confundir, reitero, y tú no sabes si ese carro que tú tienes que es asignado a la presidencia de la República te lo compraste con tu propio dinero o se lo compró el Estado y disponen de la gente y disponen de las cosas como si fueran personales. Eso es una confusión propia de las personas que no están aterrizadas. En el caso de estos presidentes, no puedo decir que ocurra así. El presidente de la República, si algo uno le puede reconocer al presidente de la República, es que el presidente actual de la República, en la retórica generalizada de la gente y la aceptación se manifestó en las elecciones próximas o pasadas, la gente tiende a decir y tiende a creer que él tiene buenas intenciones. Entonces, dentro de las buenas intenciones, la más de las intenciones es proscribir el peculado y la corrupción en la administración pública. Pero eso no puede ser una patente de corzonín, tampoco está autorizado para hacerlo de forma arbitraria. Pero tú sientes que él tiene buenas intenciones. No, no, yo no. Yo no creo en eso. O sea, yo... ¿Tú no crees que Luis tenga buenas intenciones? No, no. ¿Tú no crees en las buenas intenciones de un presidente? No, 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 no. Yo creo, por ejemplo, mira, tú te llamas a Neu Di Santo. Tú no eres presidente de la República. Es posible que en algún momento a ti te prenda la intención de ser presidente de la República. Pero yo no creo en que tú puedas construir intenciones a partir de la administración pública. Yo tengo que ver un precedente. Es decir, si tú me dices fulano tiene buenas intenciones, no me lo pinta a partir del momento en que esa persona ocupa la primera magistratura de la nación. Dime cómo esas buenas intenciones se manifestaron en su vida, en su vida ordinaria, en la interrelación con las demás personas. Por ejemplo, tú me dices, mira, este hombre, antes de ser presidente, él hizo, él a un asilo de anciano le pasaba una cuota de dinero todos los meses. Ese señor a una escuela le pasó unos recursos para hacer tal cosa. Y si no tiene recursos económicos, que no es el caso, pues tú me dices, mira, él creó un patronato y se fajaba a luchar a favor de los pobres. Eso es precedente. Entonces, eso es buenas intenciones. Tú no me puedes pintar buenas intenciones a partir de que yo tengo todo el poder del mundo porque entonces eso es un acto de genuflexión y lambonería. No sé si tú me entiendes por donde voy. Llegué yo a ser presidente y de repente yo soy el hombre más bueno del mundo y los juglares cantan de mí y me dedican poesía y dicen, oh, Valentín ha sido el tipo más bueno del mundo. Pero ese más bueno del mundo ¿dónde está? Porque tú tienes que partir de hechos concretos. Entonces, yo creo que a partir de su condición de presidente puede que él tenga buenas intenciones como presidente al fin. Que es un presidente que no quiere fracasar y que quiere tener trascendencia histórica. Lo creo. Pero no me diga a mí que es una persona con buenas intenciones. Si tú no me puedes mostrar que esas buenas intenciones existieron antes de que el día 16, 20 de junio, julio, no recuerdo la vez, la primera vez en que el presidente se embistió como presidente, el 16 de agosto del año 2020, antes del año del 2020, del 16 de agosto, si tú no me puedes mostrar a mí esas buenas intenciones en su práctica, en su predica, en su interrelación con los demás, no me diga que existieron. ¿Tenía buenas intenciones el presidente cuando nombró a Miriam Ayani? No, eso fue un acto de venganza. ¿Venganza de quién? ¿Venganza de quién? Bueno, de él mismo, porque fue el que tomó la decisión. Él se dejó, mira, mira, ¿cómo fue? ¿Qué le hizo Danilo al presidente para él vengarse? Bueno, hay gente que son, como dicen, de mecha corta. Es una palabra que ahora se utiliza mucho. La han utilizado los mismos presidentes para referirse a gente que tienen unas reacciones donde no necesitan mucha afectación. Además, tú podrías sentirte como el detentador, por así decirlo, de el odio colectivo, de la venganza colectiva, de la sed de justicia de las personas, pero si fuera sed de justicia en sí, no fuera ese tipo el de designación que se hiciera. Jenny no, porque hay que establecer una diferenciación. Jenny es una fiscal de carrera. O sea, tú no puedes mezclar y meter en el mismo bote a doña Miriam y a Jenny Berenice. Jenny Berenice ha sido fiscal todo el tiempo. Nació fiscal, ha hecho carrera como fiscal, que la designen a ella como directora de persecuciones y hasta como Procuradora General de la República es un asunto hasta lógico. Tú lo puedes pensar como lógico. ¿Por qué? Porque ese es su modo vivendi, ese es un agua donde ella nada de forma natural porque pertenece a eso. Entonces, lo que sí fue hasta cierto punto contrario a la tradición jurídica de la República Dominicana fue que en un solo decreto se nombraran a estas dos damas. Eso no tiene precedentes y tenía también implícito un mensaje. Ahora, ¿qué procuraba el presidente de la República cuando nombró, cuando designó al Ministerio Público lo de Jean Alain con respecto a Miriam es venganza pura? Porque recuérdese el acontecimiento donde la gente dice y es aceptado en términos generalizados que él fue un verdugo de ella ante el Consejo Nacional de la Magistratura y que le ofendió y le afectó. Todas esas cosas que se dicen. Bueno, si tú me haces un daño a mí y tú tienes un puesto, digamos, un puesto de importancia, tú eres ministro de Educación y tú me vejas, supuesto, ¿verdad? me margina, me afecta, me lastrea, me golpeas a mí, siendo yo igual que tú, supongamos, médico, y de repente llega un gobierno del que yo soy afecto y me nombran a mí ahí en sustitución tuya sin yo haber tenido nunca, bajo ninguna circunstancia, histórico de participación y de conocimientos de ese puesto, de la administración de ese puesto, tú crees que se da por el simple hecho de que es una sustitución uno por el otro, que es algo rutinario, que es algo normal, porque tú tienes que ser, tú eres más inteligente que yo y tú tienes que ver, digo, cuando digo, tú hablo del pueblo, que es el, la crema de la crema de la inteligencia y tiene que ser un asunto de lógica, ¿cuál es el mérito para poner a tal o cual persona en tal sitio? Pues es un asunto de meritocracia, si sobre todo se habla de personas que no están involucradas políticamente con el partido que accesó al gobierno, entonces, ¿cuál es el mérito? Dígame, ¿qué usted ha hecho? Ah, no, espérate, yo he sido extremadamente buena como jueza, ¿y qué tiene que ver eso con el Ministerio Público? Si son dos funciones totalmente diferentes, separadas por la ley y por la constitución y las funciones de uno y otro de alguna forma están tan cordón umbilicalmente contrarias que uno tiene que ser el muro de contención del otro. Pero lo que estás planteando ahí entonces, si lo tomamos en la parte inicial, convierte a Jenny Berenice en una candidata sólida que de hecho ha estado en el despacho de su nombre para ser la próxima procuradora. Cuando a mí se me preguntó en alguna ocasión ¿a quién tú preferirías como procuradora general de la República? Miren a Jenny, yo atiné rápidamente sin pensarlo mucho, Jenny. ¿Por qué Jenny? Porque es una fiscal, es de carrera, ella puede cometer errores, puede ensañarse, porque lo creo, en algunos casos se ha ensañado y lo ha personalizado, es una persona con mucha pasión al momento de asumir ciertas cosas, a veces yo creo que se extrema, yo creo que se extrema, pero yo soy Valentín Medrano que lo que ha hecho regularmente es ser un abogado defensor, pero tú puedes menoscabarle su condición, su formación, su preparación, su abnegación al cargo, no, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer, entonces, si a mí me preguntaran ahora mismo, traemos un compañerito de la base para que sea procurador general de la República ya que Miriam anunció que no sigue, ella puede ser constitucionalmente fijada por otros cuatro años, sí, sí, claro, la constitución no lo prohíbe, pero ella dijo no voy, no más, como dijo Mano de Piedra Durán ante Sugar Raylena, entonces, si me pregunta, yo le diría, bueno, mira, a este país le conviene tener un ministerio público de carrera, entonces, cuando tú entras al ministerio público y valoras los méritos de cada uno de los miembros del ministerio público, tú sabes que la mayoría se van a quedar rezagados con respecto a ella, es la verdad, o sea, no es un asunto de que te guste, que no te guste, que canta la canción que a ti te agrada, que te ha dado facilidades, yo soy uno de los pocos abogados que puedo venir aquí a testimoniar, por ejemplo, que yo nunca he participado de un acuerdo. pero tú eres amigo de Jan Alain. Sí, claro. Él te llegó a decir alguna vez por qué él no ejecutó aquella promoción que Jenny Bernice quería siendo el procurador. No, 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 porque nosotros no teníamos esa afinidad, nosotros tenemos una amistad que yo no puedo catalogar como una que de alguna forma incidía o tenía que ver con su despacho, o sea, con su... Como procurador. Exactamente, yo era amigo de la persona y sigo siendo amigo de la persona. Del procurador nunca fui amigo y es lo mejor, tú ves. Imagino que lo has ido a visitar ya estando, ya estando, ya variándosele la medida de coerción. no, yo lo iba a visitar a la cárcel y lo he ido a visitar a su casa porque yo creo en eso y por eso yo digo siempre y a mucha gente le molesta que yo creo en gente como Hipólito Mejía porque Hipólito cuando es amigo de una gente es amigo de una gente y a él le importa poco lo que tú consideres, lo que tú creas que le hagan una campañita como la que le hicieron a esta persona para considerárselo ver como la persona más destestable de la República Dominicana el malo de la película cuando yo sé que es una falacia que es una mentira pero indefectiblemente de eso cuando ocurre Hipólito va a visitar a sus amigos entonces yo creo en eso porque es un asunto humano tú tienes que separar y además yo soy abogado y como abogado sé que una gran cantidad de personas en el país en la República Dominicana son no solamente sindicados como comisores de actos de transgresión a las disposiciones punibles como personas que han definido en su conducta tipos penales siendo inocentes sino que han sido incluso condenados inocentes usted puede decir ejemplos de personas que han sido condenados algunos incluso sonoros siendo absoluta y totalmente inocentes entonces si tú tienes un sistema que proclive al error que proclive a la injusticia tú tienes que hacer lo que dice la Biblia en la cárcel y en la enfermedad acudir a esa gente ir a ellos visitarlos dar un espaldarazo porque no es con ellos que tú te vas a contagiar porque el delito no es contagiable el delito no se contagia esos son actitudes acciones que la persona lleva a efecto ahora decía el ex premier inglés Jack Stro que los países y sus compromisos con los derechos humanos se conocen en la forma en que tratan a sus penados entonces hasta hasta filosóficamente bueno la la las reglas mínimas para el tratamiento de penados de Nelson Mandela de las Naciones Unidas todo eso te dice a ti que con respecto a la persona privada de libertad tú tienes que presumir lo inocente aún después de una condena firme porque nosotros sabemos que existen los errores y porque también existe la revisión penal en la normativa procesal penal y una persona condenada con una sentencia firme todavía es un presunto inocente y tiene la probabilidad de demostrar su inocencia más allá de esa sentencia firme como se conoce actualmente en el sistema de enjuiciamiento penal ahora el tema de los abogados tus colegas que están constantemente siendo parte del show mediático cuando se trata de casos populares sonoros se ha hablado por ejemplo de de introducir la variable de jurídica en los temas políticos y echar de lo jurídico en lo político en fin pero también ya sea casos con figuras de entretenimiento o ya sea casos con figuras ciertamente políticas en esta sociedad mediatizada hemos visto que el abogado se ha convertido ya no es ni siquiera un elemento de reparto es un coprotagonista porque ocurre que todo se ha mediatizado y tú entonces como abogado tienes dos escenarios de guerra te enfrentan los tribunales al ministerio público pero recuerda que cuando tú salgas de ese escenario el ministerio público tiene una rueda de prensa o ha sacado una nota de prensa donde te pintan a tu cliente como la antítesis de lo que es correcto entonces tú tienes que afrontar y enfrentar al ministerio público y a su acusación en el escenario jurídico que la constitución y las leyes dicen que es donde se blanden esos asuntos pero después entonces vas a tener una batería de periodistas y de comunicadores opinando y diciendo que ese es un delincuente que ese es un esto que ese es un lo otro porque aquí en la tratativa generalizada fuera del sistema de enjuiciamiento penal es la presunción de culpabilidad lo que se vende y lo que vende porque el morbo está en creer que la persona simplemente es culpable y despojarla de las garantías que la constitución y las leyes son las que dicen que tienen los pactos internacionales de derechos humanos las convenciones interamericanas de derechos humanos el pacto de derechos civiles y políticos todo eso te dicen la forma que tú tienes que tratar a la gente y cómo tienes que verlo cuando son imputados en un proceso sin embargo en la práctica ni el ministerio público ni los jueces y mucho menos los medios de comunicación tratan a la persona como presunto culpable ya por ejemplo la palabra presunto no se utiliza ya te dicen este tipo mató este tipo robó este tipo violó este tipo cometió actos de corrupción y no te dicen presuntamente que es la obligación que tiene al informar la persona que hace las veces de comunicador ¿por qué? porque en ello está implícito la objetividad lo mismo que el ministerio público porque hay incluso artículos en el código progresal penal que le dicen al ministerio público que en un momento determinado ellos pueden pedir variación de medidas de cohesión para una persona imputada pueden pedir también retirar la acusación pueden solicitar una solución alternativa al proceso pueden solicitar por ejemplo entre las soluciones alternativas una un penal abreviado o una suspensión condicional del proceso o sea el legislador le puso al mismo ministerio público herramientas de protección para la persona que tiene que considerar siempre y ver y tratar como persona tiene una última pregunta retomando la idea de las buenas o malas intenciones una pregunta ya para cerrar tiene a tu juicio Luis Abinader buenas o malas intenciones con este intento de reforma constitucional que ya Antoliano Peralta dijo que el presidente le puso el borrador en sus manos bueno ni buena ni mala tiene intenciones políticas porque pero pero hierra en algo y lo he dicho desde el día cero cuando se habló por ejemplo que entre la modificación constitucional hay dos puntos importantísimos que el presidente plantea aparentemente porque nosotros no hemos visto el borrador pero se refiere a la a la independencia del ministerio público fijada en la constitución de la república y ponerle un candado como si fuera una casa o si fuera una puerta a lo que tiene que ver con la forma de selección del presidente de la república y lo que de lo que se valió y se benefició el presidente de la república la forma en que la persona puede ser reelecto como candidato y como presidente de la república esos son los dos grandes ejes presuntamente que comportan esta procura de modificación constitucional pero te diré lo siguiente el mejor ejemplo del ministerio público independiente es Perú y ese ejemplo del ministerio público independiente es totalmente contrario a lo que nosotros tenemos como alternabilidad democrática a través del ejercicio en el ánfora de votaciones del derecho al voto es decir no se han sustituido presidentes en Perú por la vía del voto sino por las acciones del ministerio público independiente entonces eso atenta contra la democracia entonces puedo yo pensar que una persona tiene buenas intenciones cuando teniendo un ejemplo tan próximo procura que nosotros reeditemos eso yo creo que están más que locos los que proponen que en la república dominicana se haga una modificación constitucional para que nosotros procuremos vivenciar en la república dominicana eso que está pasando tan cerca como en Perú son cinco presidentes que han sido sustituidos por la vía del ministerio público independiente en Perú entonces como tú me dices a mí que teniendo ese ejemplo tan próximo y tan parecido hablamos el mismo idioma somos latinoamericanos nosotros somos un poco más calientes porque somos caribeños ellos un poco más fríos y sin embargo con su frialdad han sustituido a cinco presidentes por la vía del ministerio público independiente lo otro lo otro lo que tiene que ver con el candado bueno eso me resulta a mí hipócrita porque nosotros acabamos de pasar por una reelección presidencial entonces ¿qué es lo que tú tienes que modificarle a eso? explícamelo o sea búscame la lógica y que van a modificar para beneficiar al pueblo siempre es la excusa porque incluso las guerras tienen buenas excusas tú invades un país y tú dices que es para democratizarlo invaden un país matan a la gente y dicen que es para civilizarlo para cristianizarlo todas las guerras tienen buenas excusas igual esta modificación constitucional tendrá las mejores de las excusas pero te aseguro que nada bueno tiene para el país Valentín Medrano acá en Impolíticamente Correcto ya lo escucharon gracias Valentín por estar acá compartir tu tiempo con nosotros y a ustedes gracias por compartir su tiempo para llegar a la parte final de esta conversación de poder en pie para el próximo para el próximo de la próxima de la próxima de la próxima de la próxima ¡Gracias!